Mira, 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 mira Megalodon Y corre, mira como corre Puede correr Hola chaval, Mosasaurus Por fin se puede llevar Hola compañeros, mira Mira como bailan Hola amigos, buenas a todos Ya que estamos en otro video del Feed and Grow Muy especial, porque Se pueden desbloquear todos Los animales, todos los peces que hay Bloqueados que no se pueden seleccionar Como por ejemplo el Mosasaurus, el Megalodon El Cachalote, luego aparte otros más pequeñitos Y tal que también se pueden, que de hecho ahora os voy a enseñar todos Y no es con ningún tipo de De actualización ni nada, o sea Esto es modificando un archivo que hay en el juego Que esto ya lo explicaré en un video más adelante porque es algo bastante complicado Pero simplemente modificándolo Sin añadir nada, lo modificas, cambias unas cositas De un archivo DLL y lo que pasa Es que se te desbloquean, fijaos, todos los peces O sea, vamos a ir desde el principio en todo para que veáis O sea, que son cosas que ya están en el propio juego Lo que pasa es que están como bloqueadas, no sé Más adelante las pondrán Por ejemplo, este de normal no está El Colossal Crab tampoco está seleccionable Sí que está en el mapa, pero no lo puedes seleccionar El cangrejo tampoco lo puedes seleccionar en este modo La medusita también se puede seleccionar El pingüino, o sea, el pingüino Esto además es gratis Voy a seleccionar un momento al pingüino Porque no perderé las monedas que tengo Y vamos a ver el pingüino Porque el pingüino puede ir por el exterior El pingüino puede, de hecho, creo que su spawn está ¡Sí! ¡Mira! ¡Eh! ¡Pingüinos! Y corre, mira cómo corre Puede correr Tiene burbujas como si estuviera debajo del agua A ver, mira, ¡corre, corre! ¡Al agua! ¡Vuala! Y va súper rápido, chaval Eso sí, de vida ¿77 de vida? ¿Level 1? Eso es una barbaridad Eso sí, este Oh, vale Y con este tienes que ir respirando Bajo la mía No, 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 no ¡No! ¡No! La maldita foca leopardo Me ha reventado Esto de aquí ¡Guau! Espérate que estos no son focas ¡No! 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 Vale, me han matado Y también está el megalodón Es que el megalodón Creo que son 200 monedas Que dices, ¿cómo? ¡Ah! No llevaste ¡Eh! Sí, 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 sí ¿Cómo es que el megalodón cuesta 200 monedas? Si el titanonictus, por ejemplo Ya cuesta más Y el megalodón es mucho más grande Tiene más vida Hace más daño Se ve que obviamente Son cosas que no están en el juego Todavía implementadas Y están como ocultas Mira, abajo Pero más adelante Sí que las meterán Cuando las balanceen En cuanto al daño Y a cuánto Y al coste Y todo eso A ver, vamos a ¡Ah! ¡Chaval! Subiendo aquí Fish Select Fijaos todos los que hay Mira, está el Nautilus este Que esto realmente Esto hace daño Por eso el pingüino ¿Cuánto daño hace? Siete de daño El pingüino no está mal El Octopus Este es el krakencito Este, mira Vamos a seleccionarlo, chaval Vamos a seleccionarlo Porque este es el krakencito Que veo muchas veces Por ahí Que obviamente Antes no te lo podías seleccionar Pero fijaos ¡Eh! A ver cuánto daño Hace el krakencito Usted, imaginaos llevar este Uno de daño Imaginaos llevar este Al level Level 10.000 Tiene que ser brutal O sea, sí que será realmente El kraken Eso para hoy no Porque hoy estoy simplemente Viéndolo Porque es algo que acabo de descubrir Y esto pues más adelante Ya sí que dedicaré tiempo Para llevar este al level 1.000 A convertir al kraken Y luego también El Mosasaurus al level O sea, mil no 10.000 Mosasaurus level 10.000 Imaginaos lo grande Que tiene que ser El megalodón Que también se puede O el cachalote Eso tiene que ser brutal Bueno, este ya me lo reservo Para otro vídeo Fishelect El trilobites Que es súper raro Mira, pero fijaos Luego está La gamba mantis A ver Oh, la super langosta esta Que se llama El megalograptus Megalograptus es como Garra gigante, ¿no? Vamos a ver Porque está Oh, Mosasaurus Mosasaurus 3.000 y pico de vida 10.020 de daño Y el megalodón 3.000 y pico de vida Hace, mira Es la misma vida Pero un poquito menos de daño Pero supongo que será más rápido A ver Sí, el megalodón es Bueno, acelera el doble Corre lo mismo Y el sperm whale Vale, el cachalote Tiene menos vida Pero hace más daño Que todos esos Y luego el tiburón blanco Que tiene Cuesta 500 monedas No sé por qué Porque realmente Es mucho más flojo Que los otros Pero bueno Vamos a seleccionar Vamos a coger al vivos Porque ahora mismo Que tenemos Bueno, no 33 monedas ¿Hay alguno molón Que podemos seleccionar Por 33 monedas? Es que este es muy feo Llegar al mosasaurus 200 monedas Podríamos intentar Llegar al mosasaurus Con 200 monedas Es que eso tiene que ser brutal 33 moneditas Tenemos ya Porque he estado jugando Antes ahí con el vivos En el principio del vídeo Así que nada Vamos a buscar más Más estrellitas Y a crecer Vale, con lo que tengo Ahora podré seleccionar A la foca leopardo Que eso Antes cuando me estaba atacando Me hacía 23 de daño Con cada bocado O sea Bueno, no sé si era level 1 Pero supongo que la que he encontrado Ahí por ahí sería level 1 Hacía 20 y pico de daño O sea Con eso Puedo Puedo matar En cuantos segundos Cuantos levels Puedes reventar ahí A tope Vamos a Mira, 47 monedas Nos seleccionamos ya A esto leopardo Lo que pasa es que Salimos En la zona Antártica Aquí está 17 de daño Hace 136 Y esto es level 1 High speed Aceleración Poco aceleración Velocidad máxima A ver Velocidad máxima Como está Hostia Velocidad máxima Es muy lento Pero vamos a seleccionarlo Claro que sí Mira como viene Magi Magi Ahora a comerse ahí La carne del mío Que ha desespauneado Hola compañeros Mira Mira como bailan Eh Compañeros Se pone a volar ahí A ver Mira como corre 135 de vida Nada más salir ya ¿Qué dice? ¡Al agua! ¡No! ¿Qué dices? Está ahí el cachalote Pero mira Mira la foca chaval Como mola Eh Peces cestos La foca esta tendrá que Si tengo que respirar Hostia Espérate Vale Creo que no está muy Hola ¿Qué dices? Creo que no está muy Muy bien Uf Puesto lo de Lo que dura sin respirar Eh Eso Menos mal que no me muerde Eso lo intenta tragar No pero no me intenta No espera Si que me muerde ¿Qué coño me ha matado? Otro pez que molaría Eh Tortuga Otro pez que molaría Llevar Bueno pez Otro de los animales Que molaría llevar El level 10.000 Es el cangrejo Colosal O sea Imaginaos eso Sobresaliendo ahí Porque ya no cabríamos En el océano Sobresaliendo por fuera Con las pinzas De la muerte Eso Madre mía Hay un montón de peces Que molaría un montón Llevar al level 10.000 O sea Se puede hacer El kraken El cangrejo colosal Con esos ya molaría Luego aparte Bueno el mosasaurus Y el megalodón Y el cachalote Por supuestísimo A ver Traga 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 No No Hostia ¿Me puedo cargar una sepia ahora? Si si me la cargo Me la cargo La hago 5 Si me la he cargado ya Reventadísima Madre mía Soy el vivos El vivos de las muertes Cargarnos el cangrejo Este que me mira mal Otra sepia ¿Lo ha prendido? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que te reviento Fijaos que conforme vas mordiendo eso La barrita amarilla abajo Se pone a tope Y mis ojos Se ponen rojos Eso Cuanto más rojos están los ojos Es que más cargado tienes el ataque Entonces atacas más rápido Y haces más daño Que la verdad es que eso Del vivos Es una habilidad bastante buena Este está acorralado No tienes escapatoria Y estos Nunca atacan De hecho Esto es uno de los peces Que te le puedes seleccionar Que antes no te podías seleccionar Es que estos nunca atacan Cuando te los selecciones Supongo que sí que tendrá daño de ataque ¿No? Pues si no No, 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 no Tal cual estaba el Ictosaurio Me lo podría haber cargado Porque gira muy poco ¿Me la juego con el Ictosaurio? Me la juego con el Ictosaurio Porque apenas gira Y si le pillo así Como que no quiere en la cola Ahí Ahí ¿Y ahora qué? ¿No puedes girar? ¿No puedes girar? ¿Eres un Un torpe? ¿Estás gordo? Bueno, no está gordo Pero como si lo estuviera Mira, lo he cargado ya No estás gordo Pero como si lo estuvieras A ver, está gordo No a ver, está gordo Vale, pues bueno Con esto Creo que voy a subir Y conseguir monedas Para aburrir Por cierto Que lo he matado Muy pocos bocados Oh, 114 monedas Fijaos que cada Ictosaurio Me da un montón de monedas ¿Sería la clave Ir a por Ictosaurio Es pillarlos ahí Por la espalda? Mira, ahí tenemos No, por ahí está el Mosasaurus Es que el Mosasaurus Nos va a fastidiar Mira, me pongo aquí Por detrás de ti Yo giro muy rápido Tú no ¿Y ahora qué? Ahí estamos Y ya está No, no, no Ahí Y ya la has cagado Ya la has cagado No te puedes girar No te puedes girar Está gordo Gordo psicológico No está gordo Pero es gordo psicológico Gordo placebo No se va Se va Perfecto Bueno, al 140 Vale, vamos a llegar A las 200 monedas Dentro de poco Si nos seleccionamos El Mosasaurus Ese Mosasaurus Desaparece Porque pueden haber Dos Mosasaurus En el mapa Pregunta del millón ¿Pueden haber dos Mosasaurus En el mapa? Yo y el del servidor Espérate que este Este me hace mucho daño Pero yo le hago más daño a él Me duele más Me duele más a ti Que a mí Por supuesto Vale, pues creo que Vamos a llegar ya a las dos No He visto Veía la sombra Veía la sombra de este No, no te comas la comida Se ha comido la comida ¿Te has comido a tu compañero? Mira, 23 de daño Es que de dos bocaos Lo reviento Parece mentira Pero el vivos Que es el único Bueno, el único gratis Que hay Pero vamos El que te puedes seleccionar Ya sin coste alguno En cuanto lo subes Un poco de level Realmente Se vuelve súper cañero 224 monedas Vamos a Vamos a probar Vamos a probar El Megalo Megalo Osasaurus No, prefiero el Megalodon Ahora al principio Osasaurus me lo guardo Megalodon 3000 Play Perfecto, chaval Oh, y ahora Lo mismo de antes Habrán dos Megalodones Sí, hay dos Megalodones No quiero enfrentarme a él Porque no sé si se puede matar O qué Siendo de la misma especie No lo sé Mira, mira, mira Mira, mira Esto es el fin del mapa Por cierto Solo por comprobar Me ataca el Megalodon A mí mismo No No, no lo puedo atacar Ni él a mí Vale Está bien Pues mira Ya está Lictosaurus Por cierto Me lo puedo tragar de una Sí, me lo trago de una Joder Pues ya está Vamos a Vamos a subir de level Que por cierto Tenemos la misma vida Inicial que el Mosasaurus Y un poquito menos de daño Pero ahora que ya he subido Al level 3 Tengo más vida Y no sé si haré más daño O sea que el Mosasaurus Ahora igual nos lo podemos cargar Y además Hacemos daño de desgarro Que cada bocado le hace daño Pero luego vas haciendo daño extra Mira, mira El tiburón Tiburón blanco Tiburón blanco Tres tiburones blancos Pam Y pam ¿Qué dices chaval? Level 8 Mira, 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 mira La bala chaval Megalodon Pues eso es brutal Que te puedas seleccionar a estos Ya Hombre, están súper chetos Y sobre todo por 200 maneras Yo creo que este debería de valer Mil, mil y pico Dos mil Incluso diez mil Mil monedas Porque llega un momento En que se consigue moneda súper rápido De hecho, fijaos que ya tengo Mil y pico monedas Pero bueno, claro Con el megalodon súper rápido No gira todo lo rápido Que me gustaría Ya sabéis que para mí El giro es esencial O este Bueno, este de aquí del suelo Creo que se supone Que es un Mosasaurus Creo que es el esqueleto De un Mosasaurus Creo que se supone Que es eso Bueno, haría que hubiera Uno fantasma Que te pudiera seleccionar Vamos hacia Nos cargamos al Mosasaurus Si lo vemos Nos lo cargamos Y luego el cachalote Lo que pasa es que hace mucho daño El cachalote de tres bocados Nos mata Mira, Ictiosaurus, chaval Pam Pam Ahí está el Mosasaurus Nos la jugamos A ver, a ver, a ver, a ver Oh, me lo he cargado Pero me ha dejado súper jodido vida Porque me ha hecho Si me llega a hacer el siguiente bocado Sí que me mataba Level 18 Tararara Mosasaurus Lo que pasa es que ahora habrá Respawneado Por no sé dónde Me ha metido Si me llega a dar el segundo bocado Me mataba De hecho estaba a puntito ya Pero al final se ha quedado ahí Como que no Pero imaginaos llevar este Hoy no porque ya digo Que no me va a dar tiempo Pero llevar el Megalodon A ver Tú ven acá Eh, tú Ven acá Llevar el Megalodon El level 10.000 Tiene que ser brutal ¿Y ese me ataca? Compañeros, no ¡Ah! He corrido vuestra misma suerte No sé cómo hablo Si estoy muerto Ah Es que seleccionarlos Es que lo repito No sé por qué Han hecho que de momento No lo pueda seleccionar Quizá porque es demasiado power Quizá Pero no lo sé Podrían hacer que cuando empiezas Level 1 Seas más pequeñito Seas un Megalodon Ese no me lo trago de una La horca No me lo trago de una Te reviento Me ha aparecido el cachalote Por allá El cachalote Casi Cachalote lo matamos Si nos pega A ver Si nos pega Tres bocados No, cuatro bocados Nos tiene que dar para matarnos Cuatro bocados Nosotros a él No sé cuántos Ah Y toma Toma ¡Uf! Lo reventamos, chaval! Espérate que ahora ha respawneado Porque esto es su respawn Mira, está ahí Level 33 ya Está ahí ¡No! Con la boca abierta ¡No! Como huye ¡Huye! Ni siquiera nos ataca ¿Qué pasa? Aterrorizado Aterrorizado Una última kill Y subimos a level 40 y pico Es que lo he matado De un bocado Pues que spawnee ha muerto No, spawnee ha muerto ¿No? No puede ser que spawnee ha muerto No, ahí está vivo A ver Muérdeme Te doy Sí, sí que muerde Está abriendo Está abriendo la boca Pero Pero no le dio tiempo Vámonos de aquí ¡Ostras! Level 51 ya con el megalodón Pues esto de poder seleccionaros A cualquier pez Haré un vídeo explicándolo Si buscáis por ahí algún vídeo Ya en inglés y tal Pues bueno Haré uno yo en español Obviamente Por si queréis saber Cómo se hace Obviamente no soy yo El que lo ha descubierto O sea No me llevo ningún mérito de nada No me lo trago de una todavía No Pero la verdad es que Para hacerlo Lo útil que es Eso sí Es muy complicado Quiero decir Una vez Si te lo explican Es muy fácil de hacer Pero descubrirlo Es Ya cuando haga el vídeo Ya lo veréis No es nada fácil O sea El tío que ha hecho esto Realmente es alguien Que sabe de programación Y sabe de estas cosas Que ya digo Que luego hacerlo para desbloquearlos No es mucho En dos minutos se hace No cuesta mucho ¿Eh? ¿Y si me estaba Me estaba haciendo cosquillas En la espalda? Es que ya somos más grandes Que el Que el Mosasaurus Mira Me hemos matado De una y se va tot Y eso ya Soy level 59 Con esto me puedo tragar Al Megalodon No Todavía no Tendría que crecer muchísimo más No puedo matarlo ¿No? Pero bueno Fijaos que se pone en verde Si apuntas a alguien De tu misma especie Se pone en verde En plan de No, no le vas a hacer daño Pues para otro vídeo También El cangrejo colosal La La langosta Esta que llamo yo El Megagraptor No me acuerdo Algo así se llamaba Megagraptor No Megalograptor Algo así era Pues con ese también Debe demorar un montón Llevarlo al level Ultra alto La langosta Mutante Asesina La Godzilla Ya he puesto Que meta la Godzilla Fijaros que el tiburón blanco Ni siquiera Ah, me lo trago ya de una El tiburón blanco Ni siquiera Me ataca No sé si por qué soy tan grande Que ya no quiere enfadarme O que están programados Para no atacar A otros tiburones Ah no, mira Este por ejemplo No me lo puedo tragar de una Acabo de morder algo Y se ha ido a la mierda Por ahí volando Puede ser Puede ser Bueno, ahora simplemente Por verlo Voy a seleccionar Al Mosasaurus Pero ya digo Esto me lo guardo yo Para otros vídeos Para llevarlos Al level 10.000 A cada uno de estos Que mira Madre mía Si vengo ahora aquí Mira, si encuentro A la zona y me vengo aquí Subo ya no sé cuántos Mil levels Solo con eso Mira, Mosasaurus Compañero Hola chaval Mosasaurus Por fin se puede llevar Eh Me ataca Me ataca Pero no me hace nada O sea Está programado para atacarte Pero no te hace daño O sea El Mosasaurus No tiene amigos Ah, se mueve como una serpiente Ahí Mira, me ha venido Todo el rato detrás de mí A morderme Déjame en paz Pues es que está en celo A ver Vamos a Ah, pero se mueve Marea un montón Porque se mueve balanceándose Mira otro ahí Mira, dos Mosasaurus Nanananan Nanananan Uno detrás de otro En fila Pero dónde está Mi trozo de comida Tiene que spawnear Por allí adelante Ahí es Ah, no Un poquito más Ah, pero es que marea Marea como se mueve Ay, esta Mira, mira, mira Cuánta carne Carne de megalodón Level Que era level 70 y pico Mira, mira, mira Ah, vale Digo, no traga nada Sí, sí, sí Mira, level up Level up Level up Mira, todo para aquí La aspiradora De los Ahí, level up Y tiburón chicos Venir de aquí Tú no te como a mi carne Ven acá Level 27 en un momento Solo con esto de aquí Solo con el megalodón Level 70 y pico Hemos subido A level 28 Claro, ahora ya somos Mucho más grande Que el otro Mosasaurus Llegará un momento En que nos lo podamos tragar Y todo Mira, ahora qué ¿Quién es el grande ahora? Soy el hermano mayor Mira ahí Que tampoco soy mucho más grande Soy level 28 ¿El Mosasaurus? No, sí soy igual ¿El Mosasaurus crece Cuando sube el level? Igual lo han hecho De forma que no crece El megalodón sí El megalodón sí Que he notado que se hacía Creo, ¿no? Era más grande ¿No me trago estos de una? El megalodón sí Que se hacía más grande El Mosasaurus A lo mejor no Está programado Para que se quede Siempre igual Pero bueno Voy a dejar el vídeo Por aquí La verdad es que Esto ya me lo guardo Para otro vídeo Para llevarlos a level 10.000 El siguiente A lo mejor llevo Bueno, se pone en los comentarios Cual queréis que lleva El level 10.000 El siguiente vídeo Si os ha gustado Dadle a like Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah